Gracias a Luis y a todo el equipo del festival por dejarnos este ratito aquí para explicaros qué es lo que hacemos mi compañero Carlos Padillac, que no ha podido venir hoy, porque está en la laboral, el centro de arte de Asturias, haciendo una residencia de otro proyecto. Mi nombre es Simón de Olás y tenemos un proyecto que se llama Kino Rao. En Kino Rao lo que estamos haciendo es desarrollar herramientas libres para utilizarlas en audiovisual, en producción audiovisual. Entonces, hasta ahora, prueba de ello es este festival, las licencias Creative Commons han sido, con supuesto, un impulso importante en la creación y en el desarrollo de este tipo de espacios y lo que nosotros queremos aportar es nuestro grano de arena para cerrar el círculo y tener, tanto en distribución como en producción audiovisual, poder hacer el círculo completo con herramientas libres. Tenemos un vídeo muy cortito de tres minutos, no sé si lo tenemos listo para lanzarlo. Lo vemos si queréis y luego os cuento unas cositas más, ¿vale? Kino Rao es un proyecto que apuesta por la investigación y desarrollo de hardware y software libre en el ámbito audiovisual. Gracias a una beca telenoica, tenemos en nuestras manos una cámara abierta y libre, la ELFEL. Esta cámara se usa en escenarios tan dispares como la captación de imágenes submarinas bajo el hielo antártico o en la exploración espacial. Alcanza calidades superiores al HD e incluso existe la posibilidad de grabar en estéreo 3D, HDR y timelapses. Su software y hardware libre permiten la configuración, mejora y desarrollo según las necesidades específicas de cada usuario, así como la creación de nuevos dispositivos que complementen, amplíen o faciliten funciones. La potencialidad de sus características sumadas a las del programa Blender nos permite su desarrollo como cámara de cine. Queremos conseguir nuevos flujos de trabajo rentables, económica y profesionalmente diseñados bajo una lógica alternativa a la vigente. De momento, nuestra forma de contribuir es usar y testear la cámara liberando el contenido, manuales y documentación que se generen en torno a Kino Rao, así como expandir el workflow para utilizarlo con Blender. En este mismo camino se halla Pertus, comunidad que ya lleva tiempo trabajando en el desarrollo de un cine de código abierto. Al haber encontrado un gran apoyo en ellos, estamos impacientes porque nuestros resultados sean aportes útiles para el florecimiento de la comunidad. Buscamos tu colaboración para consolidar esta alternativa cinematográfica de código abierto. Si formas parte de una institución educativa o de investigación y estás interesado en nuestra propuesta, puedes apoyarnos económicamente. A cambio, nosotros impartiremos un taller práctico y haremos una mención destacada de la institución en todos los materiales que publiquemos. Si trabajas en el campo audiovisual, nos ofrecemos a participar en tu proyecto, grabamos lo que nos pidas y podrás utilizar el material para lo que quieras. Además de recibir una mención, contribuyes a difundir y mejorar otro modo de hacer cine. O si simplemente te interesa y quieres participar, puedes hacerlo a través de donaciones con las que obtendrás, además del reconocimiento, recompensas exclusivas. Nosotros apretamos el botón, nosotros hacemos el resto. Bueno, pues creo que os quedarán y se os plantearán montones de dudas. Explicar qué es el hardware libre en audiovisual es algo complicado, no tenemos mucho tiempo, pero intentaré resumir brevemente qué es lo que estamos haciendo para que podáis entenderlo quizás un poco mejor. Lo que estamos haciendo, por tanto, es el desarrollo, estamos ideando un flujo de trabajo que nos permita utilizar esta cámara para poder utilizar luego el material obtenido con el programa Blender, que es un programa que hay montones de cortos con Creative Commons en los que se están utilizando y que tienen proyectos súper interesantes. Echan un ojo a la página, es blender.org. Y, bueno, lo que pretendemos hacer es registrar todo ese proceso, que quede constancia, que quede registrar en forma de manuales, videotutoriales, para que todo aquel o todo aquella que quiera acercarse a la producción audiovisual con herramientas libres, pues pueda tenerlo más fácil. Del mismo modo, lo que pretendemos es crear comunidades o desarrollar comunidades de usuarios y de usuarios profesionales y de, bueno, de aprendizaje también, que vaya reforzando y que se vayan creando por redes que utilicen este tipo de herramientas. Apertus, que es una comunidad en la que nos hemos apoyado y hemos encontrado mucho apoyo en ellos, tiene un lema y creemos que, bueno, nosotros lo secundamos también y es hacer un cine de código abierto, porque hoy es posible. Nada, simplemente más decir por qué son buenas estas herramientas en el audiovisual y es que creemos que es una fantástica opción para la emancipación tecnológica, podemos llamarlo así, y que, bueno, pues va en contra de la obsolescencia programada de la mayoría de los fabricantes y que, bueno, pues, deciros que hacemos reuniones abiertas en las que podéis participar, quienes queráis, mensualmente en Telenoyca y que están aquí en el Raval, en el Cárreo de San Pau, y, bueno, simplemente tendréis que estar atentos a nuestra web, que es kinorrao.net, en la que estamos ya colgando toda la parte de investigación que tenemos hecha en torno al hardware libre y a diversos tutoriales que está haciendo Carlos en torno a la grabación de timelapses y HDR, que es un momento en el que estamos encontrando muy buenos resultados. Por último, bueno, pues deciros que la campaña que tenemos en Boteo, pues sigue en marcha. Hasta ahora, pues, se está yendo bien. Hace poco terminamos la primera ronda y hemos recibido apoyos que nos dan mucha alegría y mucha confianza y, bueno, es un gran honor contar con el reconocimiento de la Universidad de Azuberta de Cataluña y con la propia casa matriz de la cámara, que es el CEL y con el desarrollador de la propia cámara, que es André Filipó. Y, bueno, animaros también a que os acerquéis a la producción audiovisual con estas herramientas. Nada más. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.